Una fuerte descarga eléctrica sufrió una mujer la noche del miércoles durante la lluvia al caer un rayo cerca de una tienda de abarrotes donde se encontraba en la supermanzana 221, donde fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja informando que presentaba quemaduras en la nariz y la boca. Las fuertes lluvias registradas desde este miércoles por la noche y jueves por la mañana han ocasionado además inundaciones en algunas avenidas principales de la ciudad, entre las que destacan la avenida Tulum, El Crucero, Ruta 4, Yaxchilán, Tabachines, Bonampac, las regiones 92 y 96 por mencionar algunas, donde la dirección de bomberos ha dispuesto a seis unidades para la limpieza de alcantarillas desde las seis de la mañana, informó su titular Antonio Fonseca. El funcionario señaló que la mayor tarea se ha tratado del retiro de basura para liberar las alcantarillas y mantener las vialidades libres de ramas y o árboles caídos, así como de autos varados sin que hasta el momento tengan alguna emergencia mayor por causa de estas lluvias, aseguró. Por otra parte, recomendó a la población no salir de casa si no es estrictamente necesario, no resguardarse debajo de los árboles, no usar objetos metálicos, desconectar aparatos eléctricos, así como evitar estar cerca de torres eléctricas y metálicas durante las lluvias que se pronostica continúen en el transcurso de las próximas horas y que estarían acompañadas de actividad eléctrica. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.